Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Nicolás Stroach, capitán de la Universidad de Lima, que han salido campeones en el clausura y aparte de la clasificación a la Universidad del 2018. Nicolás, 5 a 0 frente a la Universidad Ricardo Palma. Sí, de verdad que trabajamos mucho por este partido. Creo que fue una semana muy buena. Nos mentalizamos desde el primer minuto que si nosotros salíamos a ganar éramos campeones y se notó mucho. El primer tiempo creo que fue un tiempo que se vio un equipo muy unido y no había cómo relajarse. El segundo tiempo salimos igual y creo que se logró el triunfo hacia eso. Bonita la tabla de posiciones antes de comenzar esta última fecha, ¿no? Sí, estuvo muy apretado. Creo que nosotros perdíamos, podíamos quedar quintos, podíamos quedar primeros, pero sabíamos que dependíamos... ¡Sale el campeón! 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 ¡No es el ajo! ¡No es el ajo! ¡No es el ajo! Podíamos salir campeones o no y felizmente creo que el grupo estuvo, como siempre, con buenas vibras. Nos mentalizamos mucho en el partido y creo que eso fue clave. Nos trabajamos toda la semana por esto. ¿Se cumplió la meta trazada al inicio de la temporada? Sí. Yo lo dije, que ya el grupo venimos a ser campeones, tenemos un equipo para ser campeones. Creo que si bien la universidad siempre espera que clasifiquemos a los Juegos Nacionales, uno juega para ser campeón. Creo que este es el mejor logro que podemos tener. Ahora vamos por más, como siempre. Nico Estraba es por la derecha y Gonzalo Maldonado por la izquierda. ¿Qué tal dupla que tiene la Universidad de Lima contra los Nacionales? Sí, sí. Creo que con Gonzalo me llevo muy bien. Juego con él desde chico, ha estado en mi promoción. Creo que hay un gran cariño entre ambos y es importantísimo. Nos entendemos muy bien. Y creo que eso es importante. No hay un puesto definido por izquierda, derecha, pero creo que... Los dos arriba igual son letales. Sí, sí. Yo creo que sí. Que se nos va en un espacio, creo que sabemos aprovecharlo, ¿no? Y eso se ve relajado en la tabla. Y es importante y la amistad. No solo entre él y yo, sino entre todo el grupo. Nico, cuéntanos brevemente cómo ha sido la semana para ti. Siendo capitán, cómo manejaste el interno de los chicos. Bueno, ya con la experiencia que tienes de haber jugado fútbol también, ¿no? Sí, veníamos una derrota muy fuerte la semana pasada. Fue nuestra primera derrota. Si bien todavía la tabla se apretó mucho, dependíamos nosotros. Creo que la afrontamos de la manera de olvidarnos del partido. Que sea una elección y enfocarnos en lo que era este partido. Dependíamos nosotros. Si nosotros salíamos a ganar, éramos campeones. Y creo que se enfoca así. Nos preocupamos por la formación, por cómo jugar, por hacer nuestro fútbol y ser nuestros protagonistas. Es importante, ¿no? Dale, Nico. Muchas gracias por esta breve entrevista. Algunas palabras finales. No, gracias. Gracias a toda la gente de derrota, al equipo. Sin ego, sin el entrenador. Creo que el comando técnico siempre es importante. Nos apoya mucho, a la universidad. Muchas gracias por guardarnos las facilidades siempre para todo. Y decirle a toda la gente de la Lima que vamos por más, ¿no? Y ahora viene lo más bonito, ¿no? Los nacionales del 2018. Sí, no nos conformamos. Creo que el grupo es ambicioso y eso es importante.